No te des por vencido ni a un vencido, no te sientas esclavo ni a un esclavo. Trémulo de pavor, muéstrate bravo y acomete feroz ya malherido. Ten el tesón del clavo enmohecido que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde estupidez del pavo que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza, o como el robledal cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengador haya rodado en polvo tu cabeza. Vamos Che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Cuémosle, cuémosle. Quémosle, cuémosle. ¡Gracias! Sé vos, no más, que al mundo salvarás, porque engañarás y mentir serás Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguante es el que existe ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar, aunque muchos te lo hagan triste? Si aquel se va, no llores ni mires atrás, la vida busca instruirte ¡Gracias!